La Consejería de Economía y Hacienda acoge hoy la reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo del Fondo Social Europeo y lo hace para analizar las distintas actuaciones desarrolladas en Melilla con cargo a este fondo en el último año. En el orden del día destaca esa revisión y aprobación del informe de ejecución de 2014, pero también se analiza la situación del programa operativo en relación con el cumplimiento de la regla N más 2 de descompromiso automático y las propuestas de modificación, en su caso, del programa operativo o de los criterios de selección de las operaciones. La reunión incluye también el análisis de la aplicación y seguimiento del plan de comunicación, el tratamiento de cuestiones relativas a la evaluación y seguimiento estratégico, información sobre el informe anual de control del programa operativo y la programación del Fondo Social Europeo en 2014-2020. En la reunión celebrada el año pasado se conoció que el grado de ejecución del programa operativo se había situado a 31 de diciembre de 2013 en el 77,16% del gasto programado para la totalidad del periodo 2007-2013. De igual manera se hizo público que el nivel de ejecución en ese 2013 se había situado en el 285% de la cantidad programada para dicha anualidad.